Mediante la regulación establecida por parte del Consejo de Villavicencio y aprobada por parte de la Administración Municipal, se busca la regulación de la Mesa de Reciclaje. Mediante el Acuerdo 0200 del año 2013, de igual manera también se pretende que esta actividad sea pública, constante y de rendimiento económico. Y tiene como principal objetivo, como lo dije, establecer políticas fundamentales en el cambio de cultura, en los temas de manejo de residuos sólidos, sobre todo de residuos sólidos de la ciudad. Para eso, obviamente, se monta una mesa local de reciclaje que tiene varias entidades componentes y que vamos a desarrollar una nueva política hacia el manejo en las familias, en las empresas, en todos los predios de la ciudad. Los recicladores en la capital del Meta están siendo capacitados en un buen número. Paulatinamente se va llevando a que esta actividad sea más completa. En la parte económica, reiteró el funcionario, con los cuales hacemos ahora una prueba piloto de alrededor de 30 recicladores con clientes de la empresa Reciclar, perdón, Recuperar, y para lo cual queremos profesionalizar y formalizar laboralmente estos recicladores, que tengan sus insumos y sus características de trabajo, como son su carro, haya una nueva condición en estos temas de reciclaje. Con la formalización de 30 recicladores organizados, la ciudad de Villavicencio será ampliamente beneficiada y será ejemplo a nivel nacional, reiteró el secretario de Competitividad y Desarrollo.